Condicionales en inglés Tipo 0 El tipo 0 se usa muy poco y está formado por IF más el sujeto más el verbo en presente y luego lo que sea el sujeto y el verbo en presente Por ejemplo IF YOU JUMP YOU FALL SI ZARTE TE CAE COMO ZARTE TE VA A CAER YO TE LO DIGO IF YOU HIT WATER OVER 100 DEGREES IF VOLS SI GALANTE AGUA POR ENCIMA A LOS 100 GRADOS HIERVE ¿Vale? Entonces se usa para decir cosas científicas y cosas que son verdas siempre ¿Vale? Tipo 1 que es ya el ya el guad del paraguay ¿Qué te van a preguntar? IF más sujeto más el verbo en presente y luego sujeto más WILL futuro más el verbo este es presente futuro IF YOU STUDY HARD si estudia fuerte aprobarán los exámenes no queda bien si esta se puede decir pero esta no 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 queda bien entonces para decir que si haces algo es seguro que va a pasar algo en el futuro porque tú tienes el deseo de que pase algo y lo más probable es que pase o estoy negativo IF SHE DOESN'T GIVE UP SMOKING SHE WILL DIE SU como no dejes de fumar se morirá pronto GIVE UP abandonar dejar algo y luego se pone el verbo en gerundio GIVE UP SMOKING y luego el verbo en futuro SHE WILL DIE SU IF MY GIRLFRIEND SUPIS SLEEP 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 SUPISA WITH MY FRIENDS SLEEP SUPIS Si mi novia Sigue acostándose con mis amigos La dejaré Ya te la he hecho una vez Y no la has dejado Pues no veas El futuro que tu tienes Chiquillo Ha copiado Y luego está el tipo 2 El tipo 3 no te voy a explicar No te va a caer ¿Borro? El tipo 2 más divertido El tipo 2 El tipo 1 son cosas que van a pasar seguros Pero el tipo 2 son cosas que si pudieran ser Pero que no pueden ser Es muy difícil De forma con I más sujeto más el verbo en pasado Simple Que es el verbo en la segunda columna El verbo más ed Y luego el sujeto Más boot Más el verbo If I were Tu dirás Es que I was No Aquí en la incondicional If I were Creo If I were A rich man Doobie doobie Yo es que me acuerdo de esa canción If I were Spider-Man Es algo que no Es posible que yo sea I would Y esto es Haría Lo que fuera Me subiría Me subiría por las paredes Si yo fuera Spider-Man Me subiría por las paredes Crawl Es Como el estilo de natación Crawl Que es así Crawl If you studied harder Si tú estudiaras más duro Tú aprobarías los exámenes Pero aquí estoy diciendo Que tú Como pensando que eso es algo Que es muy poco probable que ocurra Si yo era más fuerte Sacaría un 10 Como era un perro Pues no Es igual que la de antes Pero estos están pasados Y aquí en vez de Will Se pone En la otra Es Queriendo Y aquí es sin querer No te va a pasar If she If she Si ella condujera Me llevaría mala Pero como no conduce Bueno Pasado de Drive Draw La segunda columna Está enterando ¿Seguro? Tiene cara de no Bueno